Que masa, que masa llegó Que masa, que masa llegó Masa vuelve, aleluya Capo Masa vuelve, aleluya Genio Masa vuelve, aleluya Crack Masa vuelve, aleluya Seguime en Twitter, Facebook, YouTube Seguime en Twitter, Facebook, YouTube Seguime en Twitter, Facebook, YouTube También tiene Instagram Genio Casate esta Masa vuelve, aleluya Me debes una, eh A ver, digamos Masa vuelve, aleluya Esa Masa vuelve, aleluya Capo Masa vuelve, aleluya Genio 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué buen tema, marcelo! Genio ¡Qué lindo le está! ¡Como lo quiero! ¡No solo es yo! La gente te quiere Por eso sos Tete Porque Tete quiere el tete ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Está flaquita! Gracias Bienvenido, Sergio Ya está Mauricio dentro de la casa Ya está José y Vicky Bueno, ¿cómo está Sergio en este momento? ¡Contento! ¿Siendo oposición? Sí, por supuesto Porque estamos del lado de la vereda ancha Por donde vamos a transitar La gente está Está cansada de vivir así ¿Eh? Vive acostada por las dudas Digo, acosada por las deudas Capo Pero ya A ver Digamos Escuchá esta Te moriste Te moriste, lo juro por tigre Mirá El otro día Un vecino Mirá Te quiero enseñar un saludo La locomotora Es para la casa Es para la casa Escuchate El francotirador Guardar ¿Eh? Yo amo La palanca al piso ¿Eh? Venga con todo Un tipo siempre así Soy un Justin Massa Dentro de la casa ¿Entendés? Genio Escuchame esta Un vecino Que siempre paso ¿Eh? Los saludo de la camioneta Me olvidé como se llama Entonces le digo Berubito Claro Porque claro Suena copado Oh Berubito Vos cuando te olvidás De como se llaman Hacen diminutivo ¿Entendés crack? Entonces paso Oh Berubito Oh Sergio Paso Y siempre lo veo haciendo algo Paso esta vez sentado En el pasto de la casa Digo ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando Que me vengan a cortar el pasto Digo ¿Por qué? ¿No tenés laburo? No Por eso me cortaron el agua La luz El gas Estoy esperando Que me corté Qué lindo Qué lindo Mandame una musiqueta loca Mirá Además va Claro Tremendo ser Voy a gozar La baila A todos los rings Hasta baila Michael Jackson No Eso es capo Me encanta Me encanta A disfrutar A pasarla bien Hay que pasarla bien Mientras podamos Me dijo un vecino jardinero De Tigre Crack Es lindo Es lindo Crack Mirá lo que es Es una masita Para vos que estás ahí Vamos a divertirnos en la casa Ahí voy Who